Soy el profesor Juan Lázara y quiero dedicar este video aquí desde la India, desde Tiruvanamalai, desde la base del monte Arunachala, a la gente de la Universidad Nacional de La Rioja, que acaba de lanzar la carrera de Religiones Comparadas, especialmente al rector de la universidad, al doctor Enrique Daniel Telo Roldán, desde aquí desde la India, que dio impulso a este nuevo proyecto interesante donde podamos comparar todas las religiones que hay en el planeta Tierra. Y la India es el mejor lugar para empezar a investigar esto, porque es la tierra de los gurús, la tierra de todas las religiones, hinduismo, cristianismo, budismo, sainismo, infinidad de creencias, todas conviviendo en este continente, en este subcontinente que es la India. Y aquí estamos desde la base del monte Arunachala, una montaña sagrada para los shivaístas, y estamos en el ashram de Sri Ramana, un ashram muy generoso, donde cualquier peregrino que quiera venir puede alojarse y comer, alimentarse y meditar todo gratuitamente, y poder aprender a entenderse a sí mismo. Las enseñanzas de Sri Ramana es que tenemos que demoler nuestro ego, y hay muchos rituales que son muy similares en todas las religiones. Hoy estamos en un templo y veíamos que hay ritos en el hinduismo que son muy similares a los católicos, la comunión, el rito del fuego, hay una zona más sagrada que es la zona como para el católico sería el altar. Es decir, todas las religiones en el fondo tienen las mismas enseñanzas morales, las mismas enseñanzas que todos los hombres somos hermanos, y que lamentablemente muchas veces, por distintas interpretaciones o intereses que van más allá del religioso, nos enfrentamos. Pero la India es el mejor ejemplo de ver cómo conviven todas las religiones. Bueno, vamos a seguir peregrinando con la India, por la India estuve aquí con mi maestro de yoga, con Oski, en el ashram de Sri Ramana, y vamos a seguir visitando los distintos santuarios de la India, incluso el santuario católico que se ha convertido la tumba de la madre Teresa en Calcuta. Muchas gracias.